Y Carlos no tiene nada para hacer atracos, ni siquiera los de la casa, ni nada Pues yo, yo tengo, ¿cuál es ese, Wilson? Ah, pues el mismo suyo, ah, que bobo Espera, ¿por qué te va a volar? No sé por qué ¿Por qué se me acabó el chaleco en ti, hola? ¿Qué hace por las vías del tren? Por la derecha Izquierda de vías del tren Izquierda, no mames Malditos daltónicos Ah, por acá tiene que estar ¿Qué hace? Dele rápido Tengo el stop, no ve Dole línea amarilla, no se puede adelantar, dole línea amarilla, no se puede adelantar, Carlos Sí, pero estamos en un maldito atraco Es que las misiones que yo tengo están re heavys, yo siempre que las hago, bueno, no podemos con ustedes ¿Se acuerdan de las motos? Carlos se va a pecar y así no sirve Rueguen porque no me vaya a pecar ahora El tren viene en el sentido contrario, ¿verdad? Cuando escuche Chuchu No me vuelvo a pasar, gracias De regreso, Carlos, ¿no, Carlos? No Entra en pánico John se fue ¿Cuándo me fui? Ahí dice John se fue Pero si aún no están en la sesión Sí, ahí dice John se fue Póngase en primera persona, amigo A ver si yo miro para atrás ¿Ya? Sí, sí, gira la puerta No, todavía no, todavía no Ya, ya, ya Hola Hola Sí, ¡ah! Aquí están, acá, aquí están, acá Cierto, policía nacional No, ni nada Sí, está al frente ¡Hoy bien, daba de un cristal, gilipollas! Por eso, solo era para poder A ver, es un gilipollas Esto no se abre No, no, no es por la casa No, Carlos, saliste el teléfono y ya Me metí a comprar un carro, ¿está bien? No, no, no va a aparecer la aplicación Es un número de contacto aparte Corran, corran adentro, corran adentro, corran adentro Quien está oprimiendo el teclado, sí Están saliendo, chiquita Estamos robando las cajas Vámonos, vámonos, vámonos Gatmos, gata Alcanzamos, alcanzamos a 1 ¡Hnya! ¡Uno, ventilación! ¡Uno, ventilación! ¡Uno, no, ventilación! ¡Uno, ventilación! ¡Uno, ventilación! ¡La animación no se sale! ¡Me morí, me morí! ¡Nos morimos! ¡Meno ganas de 1947 de verdad! quietos Policía Nacional matenlo, matenlo, está bien, está bien me morí, me morí, me morí me morí quietos Policía Nacional quietos Policía Nacional ay, la cinemática terrible a 12 fps 0,5 parla, los carros están al otro lado los carros están al otro lado ay, si no mames entonces, ¿por qué no habla? sí Andrés, pues el que está grabando pues mamos, porque hay un carro al cariño no, yo quiero manejar Andrés, déjeme manejar Andrés, Andrés está feca, creo que se salió Andrés, no mames, Andrés me quedé afuera no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no alguien rico sin atropellar Súa, Súa, Súa 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 Andrés, váyase Andrés, ¿hacia dónde está yendo? Andrés ¿carabas? Andrés está jugando y su propio fuego vehículo incógnito Ya se hace ovio Que parque Andrés había que seguir la ruta No hay que cargarlo en continuación en la FK ¿Verdad? No, y ahora se estancó este carro No mames ¿Me bajo para empujar o qué? ¡Cucha! A ver, voy a ver cómo está Sigue en la misma skin Creo que no puede salir Creo que nos... ¿Aca hay cargo box? No sé Creo que los vehículos nos exponían ¿Y entonces en qué vamos a ir a pie? ¿A dónde o qué? A recoger a... Ah, toca entregar acá abajo Ah, pierdo No mames ¿En serio? Yo puse... Ah, no cambie Puse las baratas, güey O sea Esta sí es my bad ¿Gialabas? Sí es mi? Sí es mi? Ah, no mames No, no mames No mames No, no mames No mames Ah, bueno, si se me sale Si se me sale su culpa Porque usted vea, nos llevó a tomar por culo Mírame, Carlos Te estoy diciendo que es mi culpa, lo siento Mírame, Carlos, Carlos, mírame Espero porque no se estrellame No, pero no me miren feo ¡Parte! ¿Qué pasa? Uy Tranquilo ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Ya? ¿Me escuchan? Padre, es que se me desconectó el USB Que tenía con el micro el celular F Es que se me iba a salir Se me iba a caer Si ven que si era para acá Para abajo y ustedes que no Yo pensé que se había cambiado Los vendedores a los de arriba No, yo estaba perdiendo a la policía Yo estaba confiando en Wilson Yo confío en mi instinto maternal también Y resulta que soy mala madre Por eso no le voy a dar a mí ¿Qué? Esto va a salir en YouTube, ¿eh? ¿Eh? ¡Ay, no! Otra vez, no Tres días después Me dijeron que iba para el lado Que no era ¡Uy, sí! ¿Qué marca es este carro, oigas? Permesuo Ocelote Jaguar Ocelote Jaguar Marca Ozuna Quien dem Quien dem Quien dem